¿Qué pasó? Estaba acostado, se lo llevaron y el muchacho apareció en el hospital, sin conocimiento, tiene muchos golpes en la cabeza, no habla, tiene hasta una pierna cortada y mucha que enferma. ¿Por qué le hicieron eso? No tenemos conocimiento, parece que queremos que la policía invertiga el caso para saber qué fue lo que pasó con el muchacho, porque ellos no se identifican ni aparecen. ¿Cuándo fue eso, mi doña? Eso fue antes de ayer, lo que pasa es que yo no voy a venir a poner la querella, porque uno está apareado con el muchacho ahí grave, que está todavía en emergencia, no tiene en emergencia todavía. ¿De los golpes? Yo caigo fotos del muchacho ahí. ¿Dónde eso se llóa? Eso es en el Chiripo, en la calle La Esperanza, que dio un tomaseño. ¿Cómo se llama su pariente? Humberto Jace, que ya está interno, está ahí, no tiene conocimiento, está colocado en la cabeza y en muchos sitios. ¿Acordamos que ellos fueron y lo sacaron? A las 2 de la mañana. ¿Y cómo me entraron a la casa? Yo no sé cómo, porque parece que está abierto, porque hay muchachos que viven solos. Ah, qué emoción. El muchachos que viven solos, y ahí lo estaban llamando, y por ahí lo vieron, que se lo llevaron en un motor, están en el medio, y se lo llevaron. Entonces, ellos no fueron a decirle a nosotros, que hay esto ni que los otros, nada, no, no le dieron nada. Entonces, no fueron, que no, ese es un niño, usted es un niño enfermo de hace muchos años que está en cama. ¿Por qué? Porque la situación de cama. Él tiene como 24 años o algo así. ¿Por qué él está en cama? ¿Cuál es la situación? Porque le salió una enfermedad en el cuerpo entero a él, y tuvieron que colgarle una pierna. Y ahí está, y tiene la otra, alicia, yo tengo la foto, yo tengo dos fotos ahí de eso. Entonces, dígame algo. ¿De quiénes fueron la gente de los sacados? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Eh? ¿Quiénes fueron? ¿Qué fue la persona que lo hicieron? ¿Quiénes fueron? Totola y Ito. ¿Quiénes? Yo sé que le llaman, Totola y la hermana de Ito. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué son ellos de él? Nada, ellos se criaron ahí, se criticaron en mi casa. No sabemos el por qué, ni sabemos una cosa ni la otra, y queremos saber que la policía es invertir en caso, para nosotros saber qué fue lo que pasó realmente. Bueno, ¿dónde fue esto, mi doña? Allí a Maturita. A mí me llamaron a las seis de la mañana, que lo habían sacado y yo no sabía ver, y yo arranqué para acá, y yo vine llegando anoche, fue ahí. ¿Esas personas tenían problemas con el hijo suyo? No, nunca, no tenía problemas. ¿Qué le pide usted a las autoridades? A Dios que lo busquen. ¿De lo contrario? Entonces, de lo contrario, ¿qué hará usted? Mi papá. Aunque si no se hace justicia con su hijo, ¿qué usted haría? Bueno, lo tomaría yo porque yo lo puedo dejar así, porque yo tengo más de 10 años pasando el trabajo con él. Yo estaba poniendo una montería por allá, pregando con cacao, y es para medicamentos de este tiempo. Yo no tenía descanso, faltos años. Música 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 ¡Gracias!